Ya viene el amanecer Se le concedió a la ley Lo que hace tiempo esperaba 78 en octubre Dicioso en la madrugada Me cayó la judicial Sin darle tiempo de nada Lo llevaron al penal Como una fiera enjaulada Tanto va a dar por el mundo Por diferentes caminos De Guerrero a Monterrey Allá en Estados Unidos De Chicago a Nueva York En un constante peligro Tenías que llegar solito Como venado al aguaje A su cerralbo querido Llegaba de un largo viaje Si no hay forma de escaparse Hay que aguantarse el coraje Te extrañarán tus amigos Que te estiman y te aprecian Van a llorar tus amores Mientras cumplas tu sentencia Música Pero hay otras cosas peores No más la muerte es ausencia Música Adiós pueblito querido De cerralbo nuevo león Música Sueño con pisar tus calles Porque ahora estoy en prisión Extraño mis familiares Y todo lo que amo yo Música 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 Música